Música Oiga el dinero, si me muestra copa por favor Quiero ser borracho, yo quiero sentirme lo peor Quiero ser borracho, quiero ser borracho, yo quiero ser borracho Oiga el dinero, no te vayas enrogar Yo te lo quiero, y me quiero emborrachar Quiero ser borracho, yo quiero ser borracho, yo quiero ser borracho Música 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 El maricón, tengo que decirlo en cada una de las que se ven en ti. Pues que yo voy a usted, nada le puedo servir, ¿por qué? Este maricón, no tiene servicio de mar. Y no soy nadie, yo soy lo que voy a estudiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!